Tras la presentación del Plan Integral de Mejora de los Servicios de Cercanías, la valoración del alcalde de Guadalajara es de completa satisfacción tras haber visto recogidas las peticiones realizadas al ministro de Fomento y al presidente de Renfe. Cumple por lo menos con los compromisos que en una reunión que mantuve con el presidente de Renfe y dos reuniones que he mantenido con el ministro, se ha borrado. Hay gente, cuando yo decía, hay mucha gente que se dedica a tratar de crear un ambiente y que está por la calle, pero que luego no hace gestiones eficaces. Cuestiones como la comodidad de los trenes, puntualidad, rapidez, han sido recogidas según el alcalde de forma exhaustiva y detallada. Una inversión de 5.089 millones de euros hasta 2025, donde se desarrollarán nuevas vías que, aunque no afecten directamente a Guadalajara, sí agilizarán el tráfico. Hay cuestiones que no se invierten directamente en Guadalajara o en el eje Madrid-Guadalajara, sino en otras líneas, pero que va a afectar directamente a la línea que une Guadalajara con Madrid porque puede descongestionar el tráfico, puede mejorar la capacidad de las vías, por ejemplo, la creación de nuevas líneas dentro de Madrid. Mejoras que se irán incluyendo en el eje Madrid-Guadalajara, redundando en cambios relacionados con la red. Todas estas actuaciones harán que mejoren la puntualidad, harán que el confort de los vagones sea mayor, harán que se posibilite un aumento de los trenes civis entre Guadalajara y Chamartín, hacia la zona norte, que es otra de las demandas. Porque yo cuando dije, ¿pero no había una promesa de 24 trenes civis en el año 2007? Quien, mi interlocutor, miró a los técnicos y dice, eso es imposible, técnicamente no caben. Proyecto ambicioso muy esperado por los usuarios de la línea C2 que une Guadalajara con Madrid.